por nuestra pequeña isla. Es ya una tradición, vínculos que unen a la Argentina y a Cuba ya son patrimonio de nuestro pueblo, de nuestra lucha común por la patria grande en el enfrentamiento al imperialismo en momentos de una gran tensión internacional de peligro, incluso para la propia existencia de la especie humana. No solo el camino lento del cambio climático, sino la amenaza de las armas nucleares. Y precisamente varios de ustedes me preguntaban, en la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que fue el primer motivo que aquí me trajo, fue una reunión importante de reencuentro, de reconocimiento mutuo, después de una etapa turbulenta, en que gobiernos de derecha en la región trataron de dividirla, trataron de acorralar, de aislar a naciones hermanas como Venezuela, como Nicaragua. Fueron cómplices del golpe de estado en Bolivia, sembraron la división, politizaron incluso aspectos que debían quedar dentro de la esfera de las relaciones fraternas entre los pueblos, sobre todo en tiempos agitados en época de pandemia.